Hey amigos como están hoy iniciando el lunes espero que nos vaya súper bien a todos hoy amigos aquí les cuento que hemos comprado sólo medio kilo de inicio no perdón de crecimiento debido a que cerca acá a donde vivimos el precio del alimento está más caro nos conviene comprarnos del centro de donde generalmente compramos los pollos criollos ustedes saben que los pollos compramos los pollos de engordes criollos lo compramos de una vígoda que está por el centro de donde vivimos entonces como nosotros estamos a 15 20 minutos eso es de comprar cerca nuestra casa nos sale más carito y justamente por eso compramos sólo este medio kilo hoy para que aguante las gallinas y ya más tarde iremos por allá no a buscar un poco alimento de las aves si se dan cuenta ya acá lo que va a hacer es mezclar la cebada con él crecimiento acá ya tengo uno de estos ahorita la cebada está haciendo función del maíz por lo general se mezcla el maíz y el crecimiento no pero también en ocasiones lo puedes mezclar los tres maíz cebada y crecimiento pero en esta ocasión como no tenemos maíz tampoco está muy caro por acá nos conviene comprarnos este por ahí de allá no entonces sólo compramos crecimiento medio kilito y se dan cuenta siempre cuando mezclen ustedes el alimento de su de sus aves ya sea con maíz o cebada o cualquier tipo de alimento siempre el inicio el crecimiento el engorde es lo que debe verse más no por ejemplo se dan cuenta acá fíjense hay más crecimiento que cebada así que eso tienen que estar bien atentos un poquito más de cebada creo que es suficiente amigos creo que es suficiente para las aves para los pollos que hoy es así que amigos ya estamos acá con los pollos ahora sí el siempre sale último no sé si se han dado cuenta en todos los vídeos demora a salir ahora sí vamos a proceder a darle de comer y vamos a ver si comen o no y ya están comiendo perfectamente amigos perfectamente tres seis faltarían dos siete y ocho completo los ocho pollos criollos y me siento muy feliz de que están comiendo que ya están es que se dan cuenta recién el sol está saliendo ya le soltamos temprano y también decirles no olviden suscribirse y apoyarnos con un anuncio chau chau